La ternura en tus manos O Torrené Castillo Está naciendo la ternura en tus manos Esta tarde, mi dulce visitante Acudes alegremente al vuelo golondrino De tus dedos que se inician de entrega Sabes, la ternura se despierta para siempre Y tus manos descubren muy pronto Que les gusta su rostro Créeme, es tu minuto más grave Quizá concluyen aquí tus vientos infantiles Desde ahora tienen tus manos vuelo propio Alto vuelo de ternura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!